La banda sonora de un nuevo milenio Bienvenido a Watchmojo.com Hoy veremos el top 10 de las mejores canciones bailables de la década del 2000 Para esta lista nos enfocamos en los temas bailables más calientes de la década De verdad, los más calientes Para estar en la lista, las canciones deben haber sido lanzadas entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2009 Además, no se trata de canciones bailables Sino de canciones que se puedan bailar ¿No es lo mismo? Número 10 Low, Florida, presentando a T-Pain Llámalo un clásico del hip hop o una oda al trasero Este tema energético siempre logra levantar la fiesta En su letra, Florida ofrece una metáfora comparando el trasero femenino con pasteles de cumpleaños Y el estribillo pegadizo de T-Pain lo complementa bastante bien Increíblemente intenso, Low te hará llegar muy bajo con el infeccioso ritmo curvilíneo de la canción Asimismo, la letra mencionando una preciosura en Apple Bottom Jeans y Botas con Pelaje Será siempre recordada como un tesoro del hip hop Número 9 Luego de años de ser el niño bonito y la estrella pop favorita de Estados Unidos Justin Timberlake decidió que ya era suficiente Ya era hora de traer lo sexy de vuelta Para ello, consiguió el extraordinario productor Timberland Que no solo estableció el latente y pegajoso ritmo Sino también proporcionó algunos coros muy necesarios en el tema Fue una movida audaz para Timberlake el forzar sexy en millones de aficionados Pero su plan funcionó brillantemente ya que el mundo aceptó su nuevo sonido Número 8 When Love Takes Over David Guetta presentando Kelly Rowland Ustedes conocen la historia Un disc jockey francés entra en un bar Se encuentra con un miembro de Destiny's Child Y juntos conquistan el mundo Bueno, tal vez este himno de amor eufórico Tiene un origen diferente Pero Kelly Rowland formó un buen equipo con David Guetta E impresionó en las listas musicales en todo el mundo La letra transmite la sensación de estar locamente enamorado Y explica por qué las flechas afiladas de Cupido duelen tanto Mientras el ritmo te hará mover de la cabeza a los pies Número 7 Satisfaction Benny Benazzi Años antes de que los usuarios del iPhone criticaran a la pobre Siri El DJ italiano Benny Benazzi hizo que una voz de computadora pida un poco de satisfacción sexual Como resultado, el clásico Electro House se convirtió en una ideal herramienta de venta para marcas en todo el mundo No hay mucho contenido en la letra de Satisfaction ya que gira sobre el mismo tema En otras palabras, fue diseñado para hacer que la gente sude y haga el baile del robot El notable video musical contiene imágenes de mujeres que trabajan con herramientas eléctricas Y ejercitan sus traseros también Satisfacción garantizada Número 6 Another Chance Roger Sánchez Justo un año antes de su remix ganador del Grammy Hell I Good Then No Doubt Roger Sánchez, un DJ neoyorquino de ascendencia dominicana, lanzó este éxito Roger Sánchez llegó a ser el número uno en el Reino Unido y Rumania con Another Chance Y también llegó arriba en las listas del resto de Europa Las repetitivas letras se centran en la idea de tener una oportunidad más en el amor Y el constante y agresivo ritmo te lleva a divertirte en el club Así que agarra a tus amigos, aprieta play y ponte a bailar Número 5 Call On Me Eric Pritz Usando la canción de Steve Wynwood, Valerie, del 82 Este tema bailable nos dio partes muy pegajosas y un ritmo que simplemente no te deja parar A pesar de tener una letra simple, la producción de la canción Call On Me ayudó a Pritz a tener un inmenso éxito en listas Y es conocida por sacar lo mejor de la gente en la pista de baile Mientras que el tema es muy popular por mérito propio El video musical llevó a la canción a otro nivel Y se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop desde su lanzamiento Número 4 Just Dance Lady Gaga presentando a Colby Adonis Deja que Lady Gaga nos haga la vida simple y fácil para todos Ya has oído a la mujer Solo baila Y no pongas excusas Hoy en día Lady Gaga se ha convertido en una gran estrella Pero este fue el primer sencillo de su álbum debut que la presentó al mundo Muestra a Lady Gaga antes de que se convierta en, bueno, Lady Gaga Just Dance es una buenísima canción pop A pesar de que dicen que fue escrita en solo 10 minutos Con un mensaje directo y ritmo atrevido Just Dance hace que todos enloquezcan Número 3 Yeah, Usher Presentando a Little John en Ludicrous ¿En qué piensas cuando escuchas el nombre de Little John? Déjame ayudarte Seguramente piensas en Crank ¿Fue gran sorpresa para ti cuando Usher se unió con este músico de Atlanta Para este éxito de clubes y rankings de todas partes? Yeah Es para todo tipo de gustos Uno, tiene el inconfundible sonido de producción de Little John Dos, tiene los sonidos suaves y delicados de Usher Y luego, boom, Ludicrous aparece rapeando rimas de quién sabe qué Este paquete completo tendrá a todos con las manos hacia arriba Cuando suene por los parlantes Mmm, yeah Número 2 Hey Ya, OutKast A través de una mezcla de géneros musicales Un par de rateros de Atlanta no solo transformó la música popular Sino que ayudó a la gente a mostrar movimientos de baile Que probablemente no sabían qué tenían Musicalmente, Hey Ya puede poner una sonrisa en tu cara Pero al ahondar en la letra Encontrarás algunas líneas sobre asuntos amorosos Sin embargo, no quieres escucharlas Solo quieres bailarlas Sin duda, uno de los temas más alegres jamás registrados Hey Ya demuestra que aún la más personal de las canciones Puede levantarte y hacerte sacudir Antes de ver al número uno Aquí están algunas menciones honoríficas Hey Ya demuestra que aún no puedes comparar Ya demuestra que aún no pueden repetir Me as broken con las canciones Número 1. One More Time. Daft Punk. Siempre los innovadores musicales. El dúo francés Daft Punk trajo al DJ norteamericano Romantony para este clásico electrónico y cambió su voz para darles estilo robótico. La letra de One More Time capta la sensación de vivir en el momento, mientras que el eufórico sonido brinda el tono para una experiencia de baile inolvidable. Muchos críticos han considerado al hit de Daft Punk como uno de los mejores temas de todos los tiempos y es, sin duda, el mejor bailable de los años 2000. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Cuál es tu canción bailable favorita de la década del 2000? Para más alucinantes top 10 publicados a diario, suscríbete a watchmojo.com